Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo para hablaros un poquito Ya que grabé uno de las diferencias entre uñas de gel y acrílico Que os ha gustado mucho Entonces, bueno, una suscriptora me ha pedido Que grabe un vídeo también sobre cómo evitar levantamientos en las uñas Así que, bueno, voy a hacerlo de la misma forma que grabe este vídeo Para hablaros un poquito sobre este tema La suscriptora que me pidió este vídeo se llama Valedi Azmiges Así que te mando un besito desde aquí, guapa, te dedico este vídeo Y a todas vosotras también, espero que os guste mucho y os sirva de ayuda, como siempre Así que vamos a comenzar Bueno, como os he dicho en la intro, el tema del que se trata este vídeo Es sobre cómo evitar levantamientos en las uñas Ya sean de gel o acrílicas, ¿vale? Sirve para las dos Lo primero que os quiero decir es que lo más importante Para que una uña no se levante Es la preparación de la uña natural Ese paso le tenemos que hacer muy bien Desengrasar muy bien la uña Y hacerlo muy bien Si lo hacemos bien, tendremos el 60% de nuestro trabajo asegurado No hay que sobrelimar la uña natural Se trata solamente de quitar lo que es la grasa de la uña natural Suavemente, con una lima o con un buffer Sin dañarla, ¿vale? Porque vamos a limar suavemente para quitar lo que es la grasa Antes, hace bastante tiempo Cuando se hacían las uñas de gel o acrílicas Se limaba muchísimo la uña natural Y era debido a que el mismo fabricante lo recomendaba Recomendaba limar muchísimo la uña natural Para que el producto adhiera mejor a la uña Y no se levantara Pero hoy en día no es así Los productos ya de por sí son bastante adherentes Tienen bastante adherencia en la uña Y si no son uñas problemáticas Ni nada de eso No solemos tener problemas de levantamientos Siempre y cuando, como os digo Hagamos la preparación de la uña natural correctamente Una vez que tengamos la uña natural preparada Y ahí la hayamos desengrasado Es muy, muy importante No volver a tocar la uña con nuestros dedos Ni la propia clienta Entonces, yo os recomiendo Que cuando terminéis de hacer una mano La hayáis preparado Si os vais a echar el primer O si lo dejáis sin aplicar La digáis que por favor no se toque Porque muchas veces Pues o se rascan el pelo O cogen el móvil No sé Y si se vuelve Se tocan las uñas naturales Pues todo nuestro trabajo anterior No serviría de nada Y eso también podría ser un motivo de levantamiento ¿Vale? Que hayamos desengrasado bien la uña Pero después hayamos puesto un dedo encima O nos hayamos tocado el pelo O se haya engrasado la uña Siempre que haya grasa en la uña Va a hacer que el producto se levante Por eso es tan importante Desengrasar muy bien la uña natural Porque la grasa es lo que Hace que se levante ¿No? Lo que os he dicho Y por eso Después de hacer este paso Lo que haremos será Quitar la cutícula Que la cutícula Como os dije en un vídeo Es la piel muerta No es el bordecito de uña Que está alrededor ¿Vale? Que eso es el eponiquio Eso nunca hay que cortarlo La cutícula es cuando raspamos Con el empujador de cutícula Si sale esa piel blanca Que eso es piel muerta Por tanto contiene grasa Y hay que eliminar ¿Por qué? Porque como os he dicho La grasa hace que se levanten las uñas Es imprescindible quitar esta piel muerta Para que las uñas no se levanten Después a la hora de construir la uña Ya sea de gel o acrílico Es muy importante también Con el pincel O con el líquido O si es en este caso acrílico monómero No tocar las zonas de piel de la uña ¿Vale? Porque si no eso también haría que se levantara Porque a la que te va creciendo la uña Pues habrá un desprendimiento Porque si está pegado a la piel Va a hacer que se levante Entonces hay que tener muchísimo cuidado Y en esas zonas no tocar con el producto Después de construir la uña Cuando la vayamos a limar Como siempre hay que seguir los pasos Laterales, punta Lo que es toda la uña La base Y después sellaremos cutícula Este paso es súper importante también Para que las uñas no se levanten Aunque parezca mentira La forma de realizar un buen sellado Sería Si esto es mi uña ¿Vale? Esto es la uña Aquí tendría la cutícula Entonces yo lo que tengo que hacer con la lima Es limar así La lima tiene que estar así En esta zona Para sellar bien La zona de cutícula Y que quede unido Lo que es tu uña Con la uña acrílica o de gel Entonces hay que poner la lima Así En esta posición Porque si la pones así Ya estás comiendo más producto Pero no estás sellando ¿Vale? Es muy importante Después lo que haríamos sería aplicar el top Bueno, perdón Antes de aplicar el top También pasaríamos el buffer Con el buffer también vamos a hacer lo mismo Vamos a inclinarlo así En la zona de la cutícula Y lo vamos a sellar Como os digo Aunque parezca mentira Este paso es súper importante también Para que no se levanten las uñas De acrílico o de gel Después aplicaríamos el top coat Decurado en lámpara Y pasaría lo mismo que con el producto Hay que tener mucho cuidado A aplicarlo con el pincel bien escurrido Para que no se nos derrame Por la zona de cutícula Ni por los laterales Para que no se nos levanten las uñas Si nos llegara a pasar Cuando saque de la lámpara Si veis que está pegado a la piel Debéis de limarlo Porque si no Vuestro trabajo también estará un poco arruinado Si acabo de unos días de poner un set Veis que las uñas se os levantan O tienen como huecos ¿No? Un hueco Es importante que lo quitéis Porque eso puede generar ahí Crear humedad Y es el alimento perfecto para los hongos Entonces yo os recomiendo Que si hay levantamiento Quitadlo siempre No lo quitáis Corréis el riesgo Como os decía De tener hongos Porque tú tienes ahí ese hueco Va a crear humedad Porque tú vas a estar en contacto Las manos con el agua Vas a estar lavándote Lavándote las manos Entonces eso va a crear una humedad Que puede salir hongos O también el mu Que es una mancha verde Que se crea en la uña Que parece hongo Pero no lo es Si os llegara a pasar Si veis que además de agua Carlos Que se os ha levantado una uña La ves como manchada Yo os recomiendo Que no os pongáis Ya producto ahí De acrílico Ni de gel Que estéis una temporada Hasta que se quite la mancha Que por cierto Tarda bastante Si os sale Para que no No se os No os llegue a ser hongo ¿Vale? Si es sol o no Entonces Es muy importante Para que no os llegue Ni a mo Ni a hongo Si veis que se levanta un poco La uña Quitadla ¿Vale? Quitad ese levantamiento Y volver a construir O rellenar En cuanto a los productos Que hay en el mercado Para construir Un yachaza de gel O de acrílico No os voy a decir Marcas en concreto Que os diga Pues si usáis esta marca No vais a tener levantamientos O si usáis esta otra Porque eso Yo creo que un poco es Mentira Porque en realidad Como no se consigue Como se consigue Que no tengan levantamientos Es con un buen trabajo Después el material Hace el resto Pero lo importante Es tu trabajo ¿Vale? Entonces Hay muchísimos productos En el mercado Como ya sabéis Unos más caros Otros más baratos Pero todos Creo que pueden Hacer un buen servicio Depende de lo que tu bolsillo Pues se pueda permitir ¿Vale? Por eso como os digo Yo creo que más que con los productos Evitar los levantamientos Se consigue con la práctica Sí que es verdad Que no recomiendo Para nada El producto chino O que vendan Por Al Express Por Ebay Que ya sea gel o acrílico Porque son productos Que en sus ingredientes Contienen MMA Como os he dicho Muchas veces Son productos Que no están recomendados Por la Unión Europea Y esos desde luego No los recomiendo Para nada Yo algunas veces He comprado Para hacer anillos O para pendientes O cosas de esas Y la verdad Que generan un olor Impresionante Y a la hora de limar Bueno No me gusta nada Entonces eso de verdad Que sí que os recomiendo Que tengáis cuidado En la hora de usar Depende de que productos ¿Vale? Que no quiere decir Que aunque compréis Un producto barato Tenga que ser malo O malo para la salud Hay productos en el mercado Hoy en día Como Manicura 24 En DED Que son low cost Y son de buena calidad Y podemos ofrecer Un buen trabajo A nuestras clientas Sin correr el riesgo De que puedan tener Una alergia O cualquier otra cosa Si no hay problemas De alergia Si no tenemos La piel sensible Ni nada de eso Yo os recomiendo Que para el acrílico Uséis primer Primer con ácido Porque el primer Con ácido Tiene un mayor agarre A la uña natural Para el producto Como es el acrílico Si tenéis la piel sensible O tenéis alergias Os recomiendo Que uséis el Fantasy Bone Por ejemplo El de Fantasy Nails Que es buenísimo Hay muchas marcas También Que podéis usar Que se trata De un primer Sin ácido Por ejemplo El de Organic Creo que es El Protein Bone Entonces Ese tipo De primer Pues a lo mejor Son más recomendables Para personas Que tienen la piel sensible Como os digo O tienen Alergias Creo que se está Oscureciendo el día Y la luz Va a ser un poco Pésima En este vídeo Chicas En cuanto a productos De gel o acrílico Yo creo En mi opinión Que cuando eres Principiante Es más fácil Aprender a lo mejor Las uñas de gel Y es más fácil Que no se te levanten Las uñas de gel Pero también Es muy importante Que sigáis Todos los pasos Que os he dicho Como sellar la cutícula No tocar la uña natural Bueno Todo lo que os he dicho Desde el principio En el caso del acrílico Es muy importante Cada vez que hagáis un set Usar monómero limpio No se puede usar El monómero usado Que hayamos usado A lo mejor En una anterior clienta O que hayamos hecho Una uña O la hayamos limpiado El pincel Os recomiendo Que no lo hagáis Eso cuando vayáis A hacer un set A una clienta Porque eso También puede ser Un motivo De que las uñas Se levanten Y si son uñas de gel Es muy muy importante También que las lámparas Las bombillas De la lámpara V O de De LED Estén en buen estado En el caso De las lámparas V Hay que cambiarlas Cada seis meses Y tenéis que Comprobar Que están en buen estado Porque muchas veces No os metéis Dentro de la lámpara Y a lo mejor Hay alguna fundida Y no os habéis dado cuenta Que a mí me ha pasado En el caso De las de LED Que también tengo Tenéis que estar pendientes Porque hay veces Que se funden Algunas bombillitas Y tampoco Ya van secando Igual Entonces Es importante Que tengáis en cuenta Estas cosas También Porque Podría ser Otro motivo De que las uñas Se levanten Otra cosa Muy muy importante Para que las uñas No se levanten Es Hacer el relleno Cada 15 días Yo lo recomiendo Cada 15 días Pero como mucho Si alargáis Hasta 21 días A partir de 21 días Es cuando las uñas Ya se empiezan A deteriorar Por cualquier golpecito Ya se pueden ahuecar O se te pueden romper Si te das un golpecito Y se te ahueca Y dices Va no se me ha roto Voy a esperar más Hasta el relleno Y tal Pues ahí Ya se te puede crear Una Una mancha de mo Como os he dicho antes Porque se ha generado humedad Entonces No dejéis El relleno Para tanto tiempo Porque No es por Nosotros Que queramos Ganar más dinero Es también Por salud Porque Eso también Puede ser un motivo De que tengáis hongos Por dejar mucho tiempo El relleno Como os he comentado Por algún golpe Que se ahueque Y crea humedad Y también Porque Cuando tú haces Un relleno A unas uñas Que llevan 15 días Hechas La uña natural Va a sufrir Lo menos posible Porque El El huequecito Que tienes aquí Para rellenar Es Bastante pequeño No es lo mismo Que de 15 días Que de un mes Que casi Que hay que volver A construir la uña Tampoco vas a poder Cobrar igual Porque Es muchísimo trabajo Las clientas Es que Me esperan Mucho Mucho Hasta el relleno Y Eso no puede ser Chicas Hay que acostumbrarlas Un poco A que vengan A los rellenos Antes Y la forma De acostumbrarlas Un poco Es comentándolas Este tipo De cosas Pues te tienes Que hacer el relleno Cada cierto tiempo Porque si no Corres el riesgo De esto De esto Todo lo que os he comentado ¿Vale? Entonces Como os decía Cuando la hacéis Cada 15 días La uña natural La uña natural No sufre Apenas nada Porque hay muy poco Que rellenar Entonces se lima bien Se sella Y se pone Una pequeña Bolita de gel O de acrílico Y ya estaría el relleno Entonces Es muy importante También que eduquemos A nuestras clientas Para que Se hagan los rellenos Antes Bueno Pues hasta aquí Todas las cositas Que os quería Comentar Que creo Que no se me olvida Nada Sobre un poco Mis Consejos Ideas Para Intentar que no se os Levanten las uñas Cuando hagáis un set Ya sea de acrílico De gel Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si tenéis cualquier Petición O pregunta O duda Podéis dejarme En comentarios Aquí abajito Como siempre Si os ha gustado el vídeo Me encantaría Que lo compartierais Por vuestras redes sociales Porque eso me ayuda Muchísimo Y si no estáis Suscritos al canal Suscribiros Por favor Que me haríais Muy feliz Nada más Yo os espero En el próximo vídeo ¡Chao!